Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Aquí está lloviendo a cántaros. Está lloviendo mucho. Hoy voy a hablar del mundo de hoy en día y de algo que he notado en mí a la hora de pensar en el mundo actual de hoy en día. Pues hablamos de todo en la segunda parte. Cuando yo era joven, cuando yo era un niño, pasaba mucho tiempo con mis abuelos, los padres de mi padre, ¿vale? Mucho tiempo con ellos. Y yo recuerdo que mi abuela, con sus, yo qué sé, 70 años, 65 años, que parecía ser una mujer muy mayor, las mujeres de esa época actuaban como personas mayores, igual que los hombres, ¿no? Con 65 años. Hoy en día es muy diferente. Pero mi abuela decía, ¡ay, ay, hijo mío! ¿Cómo está el mundo? El mundo está loco. El mundo está loco. Y yo miraba el mundo y yo pensaba que no, no lo veo. Está bien, ¿no? Está bien. Luego, al pasar los años, mi padre empezó a decir, hijo, no sé cómo está el mundo, ¿eh? O, ¿alguna locura aquí en el mundo? Claro, mi padre era testigo de Jehová. Así que para él el mundo sí estaba loco de remate. Y en manos del diablo. Pero decía eso. Decía lo que decía mi abuela. Y luego, bueno, ya mi padre tiene 86 años, 86 años, creo. Y ahora yo, con mis 58 años, estoy mirando el mundo y estoy pensando, el mundo está loco. Hay una locura en este mundo, pero una locura, locura, locura. Y pienso, a ver, he llegado a ese punto de la vida en el que empiezo a decir cosas como, ¡ay, no entiendo este mundo! ¡Ay, no pertenezco a este mundo! Y, bueno, es un poco temprano, ¿no? Solo tengo 58 años y, pero, es verdad, en mi opinión, es verdad que pasan cosas hoy en día. He hablado con mucha gente últimamente que dicen la misma cosa, que la gente que está mirando el mundo de la política, por ejemplo, y preguntándose qué narices está pasando. Mucha gente que está mirando, por ejemplo, a lo que dicen las noticias, o, por ejemplo, lo que sale en la televisión, o las nuevas modas, ¿sabes? Entonces, de modas, estamos en un mundo en el que todo el mundo tiene miedo de hablar. Es muy problemático hablar o mencionar una opinión porque no queremos ofender a nadie. Y, bueno, ahí hay muchas modas que las miro y pienso, esa es una locura, es una locura. Pero, bueno, entonces, no sé, desafortunadamente, yo he llegado a ese momento en mi vida en el que tengo que decir que el mundo está loco, ¿vale? Y yo no sé si seguimos diciendo eso hasta el último día de esta vida. El mundo está loco. A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor se va a poner peor. No sé, desde mi punto de vista, me explico. Voy a mirar y voy a ver más locuras, más tonterías, más gilipolleces. Entonces, no sé, pero vamos en mal camino, en mi opinión. En mi opinión. Pero solamente es mi opinión. No sé, a lo mejor a ti te encanta el mundo. Y muy bien, ole, ole, ole. Sí, a ti te encanta. Pero, no sé, si tienes más o menos mi edad o un poco más, ¿qué opinas tú? ¿Ves locuras en este mundo? ¿Ves que este mundo que no es lo que era? Yo qué sé. Bueno, ponlo en los comentarios. Decídmelo. El mundo, no, Gordon, no, Gordon, estás equivocado. El mundo está fenomenalmente bien, ¿no? O, sí, tienes toda la razón, Gordon. Vamos a ver. Vamos a hacer un sondeo, ¿no? Sobre la locura del mundo. Vale, chicos, eso es todo. Y luego nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.